España está sufriendo una invasión migratoria, una invasión coordinada desde diferentes puntos, una invasión insostenible, una invasión que está desbordando nuestras instituciones y muchos lugares de la geografía de España. Muchos españoles padecen en sus carnes, al contrario que ustedes, instalados cómodamente en este hemiciclo. Muchos españoles padecen las dificultades y los problemas que esta invasión migratoria genera. Muchos españoles viven en sus barrios la inseguridad, la ocupación, los robos, la proliferación de crímenes que nunca jamás se habían visto en España. Muchos españoles están obligados a convivir precisamente con una situación que nunca jamás se había dado en España, que ustedes, todos aquí sentados en sus poltronas, señalando desde las sedes de sus partidos políticos, hacen crecer y aumentar ese problema y que sin embargo no padecen ustedes, padecen los españoles más humildes. Hoy les traemos una oportunidad, les ponemos en bandeja la oportunidad de empezar a lanzar un mensaje, en nuestra opinión tibia, pero que para ustedes sería un gran paso y para España sería de gran ayuda. Hoy Vox trae una propuesta de mínimos, lo mínimo que se puede esperar. Algo que si cualquiera de ustedes tuviese que ir y explicárselo a cualquiera de sus votantes directamente, al momento les diría que es lo lógico y es lo de sentido común. Un amigo, la verdad es que esta mañana me encuentro con un amigo que me ha dicho hoy empezáis, ¿de qué va el pleno? Vivienda, paro, inflación, no, yo le he dicho no, de lo de siempre. Cataluña, Venezuela, Menas, en fin, Menas. La ultraderecha viene hoy con una iniciativa bastante manida, esta vez es quitarle una prestación a los menores recluidos por delitos menores. Me he fijado en algunas cosas que usted, señor Figaredo, ha dicho. Ha dicho que nosotros, señor Figaredo, ha dicho que nosotros estamos sentados en poltronas aquí todo el día. Entiendo que usted tiene un banco, no está sentado en un escaño como nosotros. Ha dicho que nosotros y nosotras no tenemos ni idea de las dificultades por las cuales pasan los ciudadanos y ciudadanas. Entiendo que usted sí, usted tiene toda la pinta de haber sufrido la precariedad, de saber lo que no es tener dinero para pagar una factura determinada, no tener para pagar la comida a final de mes. Usted tiene toda la pinta. Ha dicho que usted, o ustedes, perdón, son la voz de los barrios humildes. Tiene toda la pinta también de ser la voz de los barrios humildes, sobre todo de Little Caracas, del barrio de Salamanca, de Madrid. Que tiene un acento diferente al suyo, eh. Tiene un acento latinoamericano, de países muy determinados, y por lo que sea usted, ese acento y esa migración no le molesta. Gente que compra, que tiene dinero para comprar 20 pisos y ponerlos a, por ejemplo, 1.500 euros al mes. Y eso no le molesta. Le molesta al chaval que llega en un cayuco o los bajos de un camión. Eso le molesta. Así que, eh, yo lo que les digo es que ustedes no son para nada incómodos, no son para nada valientes. Ustedes son matones de colegio. Ustedes no han encontrado ningún colectivo esta tarde más vulnerable que un colectivo que llega, que recorre la mitad del mundo, huyendo de la miseria de las guerras, para llegar hasta aquí. Y dicen literalmente que llegan aquí a cobrar paguitas. Les recuerdo que su jefe milita desde los 18 años en el Partido Popular y tiene 48. Algunos chavales de estos han cotizado más que su jefe. Pero dicen que vienen aquí a cobrar paguitas y que vienen de vacaciones. Y están en contra de los migrantes que intentan estafar a la ciudadanía o que roban. Señoras de Vox, hay una persona nacida fuera de este país, se lo hemos dicho un montón de veces, que durante 40 años robó a la ciudadanía de este país. Y hace poco se ha publicado que está intentando, conjuntamente con sus hijas, que su herencia quede, herencia robada, quede dentro de la familia. Es Juan Carlos de Borbón y Borbón. Nunca se quejan de este tipo de delincuencia. Lo digo porque también técnicamente es un migrante, ¿no? Alguien que vino aquí a intentar ganarse la vida. Pero datos, datos. Es falso. Es falso que... Y entiendo que lo intenten porque lo consiguieron hace unos años cuando consiguieron convencer a mucha gente de clase trabajadora sin casa en la playa, de que le iban a robar la casa en la playa si iban a comprar el pan. De que le iban a ocupar la casa en la playa si iban a comprar el pan. Y hoy están convenciendo a la gente de que, si se van a la calle, su principal peligro son chavales menores que llegan a este país para buscarse la vida y que recorren medio mundo y que intentan, intentarán complicarles la vida muy mucho en la calle. El enemigo exterior, ¿no? Es algo bastante manido también. Yo la pregunta que les tengo que hacer es, ¿qué problema tienen en contra de los datos? España, según datos que son poco peligrosos de ser calificados de chavistas, bolivariano-separatistas, de 146 países del mundo, está en la posición 104. 104. De índice de peligrosidad. El Reino Unido está en la posición 62. Italia en la 68. Y Francia en la 39. España en la 104. Ustedes inventan un problema. Y sobre todo señalan a un colectivo extremadamente vulnerable. Pero la pregunta es, ¿qué intentan? ¿Cuál es? ¿Cuál es la intención final? ¿Lo intentaron un poco o dejaron entrever sus intenciones con mocejón? Qué pena, ¿no? Para algunos de ustedes. Qué pena que aquello que intentaron inocular no fue. Que el asesino de aquel niño no era un menor no acompañado, ni tan solo un migrante, sino alguien tan español como ustedes. Menos que Juan Carlos de Golbón, pero tan español como ustedes. Qué pena. Pero, ¿qué intentan? Que haya violencia en las calles. Que la gente realmente haya luchas del último contra el penúltimo. Nosotros, como siempre, hoy aquí diremos que el peligro no es, repito, el menor que llega aquí para intentarse buscar la vida huyendo de la miseria de las guerras. El peligro son sus amigos que viven en áticos, de barrios pudientes, de nuestras ciudades a precarizar nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.